Te acabas de hacer inútil, para lo único que sirves es para estorbar. Yo debí de verte dejar en el ancianato donde pertenecen las ancianas como tú. Ay, hija mía, ¿por qué me tratas así? A mí, así yo soy tu madre, la que te parió tanto que yo me he sacrificado por ti, madre. Ah, ¿por qué me tratas así? Yo me porto bien, mía, pero no me lleves para el ancianato. Yo te prometo que me trato bien, hija, por favor. ¿Crees que a mí me interesa lo que tú sientas? ¿Tú crees que esto es viva para mí? Tener que lidiar con una mujer como tú, así, inútil. Esto no es viva para mí ni para nadie. No tienes por qué estar comiendo aquí como un cliente más. Tú tienes que esperar lo que sobre de la cocina, lo que tú te vas a comer. Ay, doñita, no te preocupes. No te preocupes, yo sé que ese hijo que porta mal con su papá, pero yo sí te voy a dar la comida, la Rebeca esa que te trata mal. Señorita, gracias, pero váyase, pues ahorita viene mi hija y me echa agua fría y nos ganamos problemas, gracias. Ay, abuelita, que si quisiera tener una abuelita como tú, yo no la tengo, la que lo tiene no la valora. Ya me voy, pero no te preocupes, yo voy a estar pendiente de ti porque esa Rebeca va a recibir su merecido. Ay, viene. Señorita, tú no tienes por qué estar dándole la comida a ella, que lo haga ella misma. De lo que tú proyectas, cortándole lástima a las personas. Mira, Rebeca, tú no tienes por qué tratar a tu mamá de esa manera. Además, tiene que darle gracia a aquella abuela que te dio la vida. Esa es otra razón para que la trates así. Señorita, tú no tienes por qué venirme a montar cara en mi negocio, ¿sabes? Que lárgate de aquí porque tú no te tienes por qué estar metiendo lo que a ti no te importa. Rebeca, lo que tú no tienes por qué estar montando cara en un negocio que no te pertenece. Es de la doñita y mira cómo la trata. ¿Qué tal que no te hubiera dejado nada? Yo me voy por decencia de ella. ¿Sabes qué, vieja? Por vez me he hecho quedado mal hoy. No vas a comer, ¿oíste? Señora gente, ahí hay una hija que coge bastante a su mamá. Yo quiero que se haga justicia. Señorita, lamentablemente como ese caso hay muchos, pero sin pruebas yo no puedo hacer nada. Así es, señora gente. En este país tenemos que mostrar pruebas para que se pueda hacer justicia. Ya yo sé qué tengo que hacer. Y es para todo el mundo, al suelo. Si no hacen lo que yo le digo, además me la vino a traer a ella. Para que me den la plata a coger pipo de ella. Por favor, por favor, no me hagas daño, no me hagas daño. Si lo que quieres es llevarte a la anciana esa, llévatela, llévatela, pero a mí no me hagas daño, por favor. Así como tú le quitaste todo a ella, así mismo te lo voy a quitar yo a ti. Porque así vas a tener que pagar rescate. A mí no me interesa que se lleven a la anciana esa. Por mí mejor ni que la vuelva más a traer. No, esa anciana no me ha firmado los papeles de adherencia. Yo no puedo dejar que se la lleven. Señor agente, señor agente, para esa delincuente que lleva a mi mamá. Queda capturada, todo lo que diga podrá ser usado en su contra. Si no tiene un abogado, el Estado lo otorgará a uno. ¿Quedó claro sus derechos? Señor agente, tú te estás cometiendo en una injusticia. Aquí la única respuesta es ella, víralo. Mentira, señora agente. Esa rebeca era abusiva con la mamá. Además, que se haga justicia. Señora agente, aquí están todas las pruebas que yo le cogí a la rebeca esa. ¿Tú qué haces aquí como flor de jardín? Señor, yo sé que yo no he vendido nada porque los clientes no quieren venir por ver una vieja así como tú aquí en mi negocio. Esa está llorando que yo no te estoy haciendo nada. Señorita, no te preocupes que le vamos a aplicar la ley 1850-2017. Así es, señor agente, que se le aplique todo el peso de la ley a esa rebeca para que no sea abusiva. Y yo me voy, que se haga justicia. Señorita, ¿por qué me acabas de hacer esto, señorita? ¿Por qué me entregas a las autoridades? Vamos, que usted está capturada por abusiva. Eso te pasa a ti, Rebeca, por abusiva. Y este mensaje va para todos. Amiga, amigo, honra padre y madre y tus días serán alargados. Además, ellos trabajaron toda su juventud para contribuirte algo en el futuro. Y así de más le pagan.